saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del nuevo toyota yaris trd 2020 como dice el título de esto toque picante para la utilitario bueno pocos días de su presentación se reveló una imagen del futuro aspecto de la versión firmada por toyota racing de velo development y bueno qué les parece si hablamos de aquello bueno tras unos meses de duro trabajo en lo que los espías de este de esta página web car and driver ofrecieron las mejores imágenes de la nueva generación del toyota yaris bueno este utilitario nipón se presentó públicamente tan solo unos días y ahora ha surgido una nueva fotografía que se adelanta lo que está por por venir bajo el sello de trd bajo el brazo bueno por el momento no hay mucha información al respecto de los únicos datos que se tienen se llegan a través de los colegas su colega de cars cars coops quienes afirman que los planes de la de la automotriz japonesa pasan por introducir estas piezas de corte deportivo en el en el mercado japonés para febrero el próximo año decir 2020 y bueno con la incógnita de si se cruza si de si cruzarán a territorio europeo en el aire bueno y tal vez acá en chile bueno y lo mismo ocurre con la fotografía se se solamente se dispone de una instantánea que muestra el primer vistazo del frontal de este modelo y bueno al igual que la versión de fábrica este ejemplar conserva uno de los rasgos más llamativos de la imagen del nuevo yaris y no es otra que una parrilla frontal que parece estar inspirada en la utilizada por su primero lujo su primo lujoso firmados por la compañía filial de toyota me refiero a la también japonesa lexus y bueno la unidad de rd conserva este elemento y agrega un difusor de divisor de fibra carbono para dividirlo en dos así como dos manchas de pintura negra entre los entre los grupos ópticos de la cita y la y dicha parrilla bueno además la compañía toyota racing development ha diseñado nuevos complementos aerodinámicos a cada lado del parachoque trasero aparentemente acabados en fibra carbono con acento en color rojo otras modificaciones visibles a partir de esta única imagen son unas llantas específicas negras faldones laterales con rayas rojas un vinilo en la parte inferior inspirado en una bandera cuadros y deflectores de viento en las ventanas laterales bueno en cuanto a potencia bueno tiene potencia híbrida recordemos que la cuarta generación del modelo yaris se asienta sobre una nueva plataforma denominada gav basada en la arquitectura toyota new global architecture tnga de la de la firma japonesa es bueno el automóvil es más corto y más ancho y más bajo que su que su versión anterior y según toyota es mucho más agradable conducir bueno bajo el capó se encuentra un conjunto híbrido por formado por un motor de tres cilindros y un motor eléctrico con una potencia conjunta de unos 115 caballos el auto se pondrá a la venta bueno en españa y tal vez acá en chile a mediados del próximo año 2020 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao